Aquí David y Julio y sus esposas, vamos a orar por ellos, que Dios bendiga su anhelo que hay en sus corazones para servir al Señor. Soberano Dios, aquí están estas familias, apenas comienzan muchas cosas en su vida, apenas comienzan sus hogares, apenas comienzan el servicio del ministerio, apenas comienzan a empaparse y a enterarse de todo lo que está por delante. Permítanle Señor a Julio y a David, igualmente a sus esposas, que puedan asimilar los propósitos que tú tienes para sus vidas. Yo les bendigo en el nombre de Jesús a Julio y a David, y su niño también, Juan David, bendigo a este niño en el nombre de Jesús, que sus pies no se apresuren a derramar sangre, sus manos no empuñen armas sanguíneas, su corazón no albergue malos resentimientos ni odios, su mente no almita pensamientos de iniquidad. Bendiga a este niño Señor, lo consagro, lo presento delante de ti, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén, gloria a Dios. Seguirte solo a ti Señor, seguirte solo a ti Señor, seguirte solo a ti Señor, y no mirar atrás, seguirte solo a ti Señor, seguirte solo a ti Señor,